Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Sabes por qué estamos acá? Porque hoy con la senio Angie y con la senio Lourdes te vamos a invitar a escuchar un cuento. Un cuento que se llama Encender la noche y que lo escribió Brad Bradbury. ¿Viste como cuando estamos en el jardín y contamos cuentos y hacemos que la imaginación empiece a volar? Bueno, hoy vamos a hacer lo mismo, pero vos desde casa y nosotros desde acá. Margarito, ¿estás listo? Dale, empecemos. Abramos bien, bien, bien los oídos y hagamos que la imaginación empiece a volar. Había una vez un nenito al que no le gustaba la noche. Para nada le gustaba la noche. Él siempre al lugar que iba encendía las luces porque la noche no le gustaba. No le gustaba la oscuridad. A él le encantaba, pero le encantaba jugar con linternas, jugar con lámparas, jugar con antorchas, jugar con veladores. Sí, sí, sí. Le encantaba que todas las luces de su casa y de todos los lados que él iba estuviesen prendidas. Y no le gustaba para nada, pero para nada los interruptores. Porque los interruptores saben lo que hacían. Sí, apagaban las luces. En el verano, cuando todos los chicos jugaban en la vereda cuando caía el sol, él los miraba desde la ventana con la luz prendida. Porque a él no le gustaba estar en la vereda en donde no había mucha luz. Él amaba, amaba, amaba que siempre todo estuviese iluminado. A la noche, cuando se iba a dormir y papá y mamá le iban a dar un beso, él al principio se enojaba un poco porque a él no le gustaba que los papás fuesen apagando las luces de toda la casa. Pero él tenía una linterna y con esa linterna su habitación quedaba iluminada. Y en el pueblo, la única luz que se veía prendida cuando llegaba la noche era la luz de la pieza de este pequeño. Una noche, todo cambió. Alguien tocó la puerta de su casa. Era una niña misteriosa, llamada oscuridad. Con ojos y pelo negro. Piel blanca, con vestido y zapatos negros. Su cara tan blanca como la luna. Y sus ojos brillaban como las estrellas. Hola, me llamo Oscuridad. Yo te presentaré la noche. La niña ayudaría a descubrir la noche. Que la noche tiene escondida una luz muy especial. Se puede encender y apagar la noche. Igual que puedes encender y apagar una lámpara. Con el mismo interruptor. La niña le enseñará que el cielo es una casa con luces rosadas, con luces rojas, verdes, luces azules, amarillas, resplandores, relámpagos y luces en el pasillo. La niña empieza a preguntar ¿Quién puede escuchar a los grillos con la luz encendida? Nadie. ¿Quién puede oír a las ranas con la luz encendida? Nadie. Así, la niña le mostró todo lo que se estaba perdiendo por tener miedo y le enseñó algo muy pero muy importante. Cuando llega la noche, no solo vemos oscuridad, sino que tenemos la oportunidad de descubrir todas las cosas que esconde la luz y que durante el día no las vemos. Entonces, le enseñó a encender la noche. Juntos, subieron y bajaron escaleras y dejaron que la noche y la oscuridad vivieran en cada habitación y encendieron las ranas, los grillos y las estrellas. Después de un tiempo, la oscuridad desapareció, pero dejó la noche encendida. El niño nunca más tuvo miedo de la oscuridad y siempre estuvo dispuesto a encender la noche. El niño nunca más tuvo miedo de la noche. Había un niño pequeño al que no le gustaba la noche y que siempre encendía luces. Tiling, 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 veía por la ventana como los chicos jugaban en la sombra y en la luz. Tiling, 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 enciendo los grillos, Cric, cric, enciendo las ranas, Cruac, cuac, enciendo la luz, Tiling, tiling, de la luna plateada. Enciendo los grillos, Cric, cric, enciendo las ranas, Cruac, cuac, enciendo la luz, Tiling, tiling, de la luna plateada. Pero un día en la oscuridad Apareció una niña especial Que le enseñó a encender la noche Tiling, 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 con la misma llave de luz Con que se apagan las lamparitas Incendial. ¡Gracias!